No hay nada más lindo que una mañana de viernes uno pueda hablar de música, pero sobre todo hacer un reconocimiento. Decía Adela Cortina que todos somos ciudadanos del mundo. Si hoy tengo la oportunidad de conversar sobre música es porque no tengo a un ciudadano del mundo, tengo al director del mundo. Premiado nacionalmente como director, premiado nacionalmente como compositor, ganador de Grammys y ahora nominado también a Grammy. Tengo a Don Eddie Mora con dos pupilos, con Daniel y Yonder. Antes de presentar a Daniel y Yonder, quiero obviamente darle el agradecimiento a Don Eddie. No somos parientes, los dos somos Mora, pero es un gusto tenerlo en este homenaje que estamos haciendo a un trabajo maravilloso que es La Voz del Ave, que ya vamos a hablar más en detalle, para que la gente conozca no solamente a la Orquesta Sinfónica de Heredia, si no ha tenido la oportunidad, sino que tenga este trabajo maravilloso, este trabajo maravilloso. ¿Cómo está Don Eddie? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, Marlon. Para mí es una fiesta estar aquí en el canal UCR, el canal de la Universidad de Costa Rica, poder compartir con toda la comunidad, con todas las personas que están viendo, que están observando, que están escuchando y que podrán verlo después. Me siento en casa con todos los amigos del canal UCR y con el apoyo que siempre nos has dado a la Orquesta de Heredia y a todas las cosas que tenemos que en el futuro planes, así que me siento muy honrado de estar aquí en este programa y estar compartiendo con todos y con los compañeros, por supuesto. Yo quería presentar tanto a Daniel como a Yonder, pero quiero que hagamos un homenaje a ellos también, entonces yo quiero que usted me los presente cualitativamente a cada uno de ellos. Bueno, me da mucho gusto presentar a dos jóvenes artistas, estudiantes de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, nuestra querida EAM, son estudiantes de la Cátedra de Percusión, se trata de Daniel Quesada y de Yonder Muñoz, son dos estudiantes de la Cátedra de Percusión que tienen su ensamble y con el cual participaron precisamente de la grabación del disco que vamos a hablar más adelante, así que tenemos la presencia universitaria de las dos jóvenes, generaciones que vienen en camino. Bueno, a ustedes en la cara les brota el colágeno que ya a mí me va a hacer falta, de hecho, así que les doy los buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en este homenaje muy especial que hacemos en Canal UCR a los Grammys para Costa Rica. ¿Cómo están muchachos? Bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, súper contento de estar aquí y todo con el maestro de Imora y con el compañero también del ensamble. Sí, bueno, primero que nada, buenos días Marlon y muchas gracias por la invitación y sí, muy contentos primero por el trabajo que hemos realizado a través del tiempo con el maestro Ed y la guía que nos ha dado, como dijiste, entonces estamos realmente muy satisfechos por la nominación y por todo el trabajo que se ha hecho alrededor de la música. Nosotros también tenemos muchos años de estar trabajando con la Orquesta Sinfónica de Heredia. Hay una labor que yo considero en el tiempo que se ha sostenido de una manera muy positiva, pero que además en pandemia estamos tratando de continuarla. Durante todo el mes de noviembre y diciembre vamos a dedicar un festival especial a la Orquesta Sinfónica. Pero, a ver, es que la Orquesta Sinfónica se atrevió ya a hacer cosas que nadie hacía. Primero, a rescatar música costarricense y autores costarricenses. No se fue a pensar necesariamente en aquellos grandes autores que han sido referencia de toda la vida, inclusive desde el barroco, sino a chequear nuestra convivencia y a partir de ahí llevarla a palestras tan importantes para que se obtuviera un Grammy, Don Eddy, que marca la hoja de ruta. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Eddy Mora con estas juventudes? Porque usted lo ve en la orquesta, es un renacer en ese sentido, que todo lo que toca se vuelve oro. Yo creo que el principal ingrediente es la pasión. Las cosas hay que hacerlas con pasión. Si uno no hace, si uno no lleva lo que ama, lo que siente en su corazón, en su mundo interno, si no lo lleva, hasta las últimas consecuencias va a quedar en deuda. Y siempre he hecho el ejercicio, Marlon, y compañeros, y sobre todo las nuevas generaciones, si uno llega a un estado de la vida donde dice, ¿por qué no lo hice pudiendo hacerlo? Creo que ese es un momento al cual no quisiera llegar yo en lo personal. Entonces, en este momento para mí, ahora le contaba a los compañeros, a los colegas, de que la vida es una aventura, estamos navegando en estos mares, contra las tormentas, contra el buen tiempo también, con el viento a favor y con el viento en contra. Pero la vida hay que vivirla con pasión y uno tiene que, sobre todo si está seguro de lo que está haciendo, creo que debe llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y esa sensación la hemos podido transmitir a las generaciones, porque yo trabajo con una orquesta en donde está concentrada la mayor cantidad de jóvenes profesionales que oscilan más o menos entre los 30, 35 años, que dentro de muy pronto, Marlon, van a ser los que van a tener las riendas del país en la parte musical. Y estos jóvenes van con un chip diferente al de mi generación, por ejemplo. Conocen música costarricense, conocen música contemporánea, se han enfrentado ya por décadas a micrófonos, han sido creadores de discos compactos, han estado nominados en plataformas importantes como los Grammys a nivel internacional o a nivel nacional con las diferentes orquestas o proyectos que han llevado a cabo. Es una generación que viene diferente, que viene con un chip diferente. Y eso me llena a mí de alegría, porque cuando tengan la oportunidad ya de cristalizar sus propios proyectos, van a tener la mente lo suficientemente abierta y el espíritu abierto para poder realizar cosas que en otras generaciones hubieran sido impensables. O como cuando a uno le dicen que no, que no se puede hacer, cuando se sabe que se puede hacer. Ahí es donde entra precisamente ese coraje interno y esa sensación y esa emoción que hace que las cosas se hagan. Entonces, creo que eso posiblemente sea el elemento que está marcando, digamos, que le está dando ese golpe de arco, ese golpe de tibón al proyecto de Heredia y que tiene una consecuencia nacional e internacional también. Estamos con el director del mundo, con don Eddie Mora, hablando de esa nominación al Grammy. Cuénteme, Daniel, ustedes participan en el compendio de La Voz del AVE, que es una labor en percusión donde hay una ruptura, que dice don Eddie, que es muy importante, y es la participación desde las juventudes. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia. Bueno, básicamente el maestro Eddie nos había comentado desde antes en un trabajo de música de cámara que podíamos hacer una obra en donde la percusión tomara un rol un poco más solista, tuviera un poco más de importancia. Entonces, a partir de esto, el maestro propuso componer la pieza La Voz del AVE, que es también el nombre del disco, ¿verdad? Y estuvimos trabajando, hablando un poco de cuál iba a ser la propuesta. Primero la estrenamos con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica. Y, bueno, el trabajo fue muy bien recibido por el público. Entonces, posteriormente, el maestro Eddie decidió hacerla con la Orquesta Heredia, ya grabarla en estudio, ¿verdad?, en el Teatro Nacional, en el Instituto Nacional de la Música, que fue que grabamos, que hubo todo un, ¿verdad?, todo un algo alrededor de esto, ¿verdad? Y, bueno, no, fue muy curioso para nosotros poder participar en esta actividad, ¿verdad? Porque nosotros somos un ensamble de estudiantes de aquí de la escuela que, bueno, llevamos ya años, ¿verdad?, trabajando juntos. Qué atrevido, Eddie, qué atrevido. Es muy bueno. Pero que el maestro nos diera la confianza para poder trabajar juntos, para poder hacer una obra de este calibre, ¿verdad?, poder tener retos, es muy importante para nosotros como generación, como dice el maestro, porque nos permite abrir un poco la mente, nos permite ver nuevos horizontes, nos permite conocer otras maneras de llegar a la música. Y, bueno, pues... Aprovecho para saludar a otro director en este programa, que es Alejandro Gutiérrez, que es el director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, todo un personaje acá en nuestra universidad y persona cercana y querida. Yonder, ahora me decías una experiencia que tuviste en Estados Unidos y creo que es de esas cosas que como que valen oro para el resto del tiempo. Y para que la gente entienda la magnitud de un Grammy, ¿verdad?, porque está al nivel de un Oscar, está al nivel de un Nobel, está a ese nivel de un reconocimiento internacional en el que posiblemente muchas personas en este país hoy están viendo la entrevista y hoy están conociendo a Don Eddie y la Orquesta Sinfónica Heredia, pero la Orquesta Sinfónica Heredia mundialmente ya toca paletas por todo lado. Es correcto, la Orquesta Heredia se ha dado a conocer, creo primero porque por la calidad artística, definitivamente la calidad que tiene la orquesta es impresionante. Nosotros desde que estamos estudiantes como que creo que añoramos inclusive tocar en la Orquesta Heredia porque realmente la calidad artística es muy buena. Otra cosa muy importante es la producción discográfica que tiene, que es bastante amplia. Entonces creo que a la hora de que cuando la gente conoce la Orquesta Heredia ve que el proyecto tiene muchísima seriedad, que es un proyecto de muy alto nivel artístico, entonces le da muchísima credibilidad ante la figura, ¿verdad?, en televisión internacional. En el caso de lo que le comentaba ahorita, de Estados Unidos, es muy interesante porque cuando nosotros sacamos y anunciamos que somos nominados para el Grammy, a la gente le toma mucha importancia porque ven que algo que estamos haciendo en Costa Rica lo están valorando afuera. Entonces creo que definitivamente el conocimiento de la orquesta a nivel exterior es muy importante y es muy valorado. Y otra cosa que es muy importante es el tipo de música que hace la orquesta, que tiene un concepto muy claro. Entonces, como decía usted, se pueden haber tocado otros compositores, pero la orquesta tiene un concepto muy claro y eso ayuda a que la gente reconozca la orquesta. Entonces eso nos ha servido mucho y en el caso de nosotros como estudiantes, como decía Edi, la pasión que él nos transmite creo que se refleja en la música y cómo nosotros también vamos interpretando eso porque definitivamente la influencia artística que ha tenido Edi sobre nosotros es muchísima por esa oportunidad que hemos tenido de trabajar con él y cómo él lo cree, lo apasiona y nos comparte eso a nosotros, que eso es lo más importante. Se encarga Edi. Don Edi, hablemos de esa nominación, el significado de la nominación y las dos obras que tienen desde los álbumes una reflexión muy importante para toda la ciudadanía costarricense. Sí, bueno, en primer lugar los Grammys Latinos es un evento internacional que tiene reconocimiento en toda parte y es una plataforma, yo siempre lo he visto como una plataforma para dar a conocer el trabajo que se hace, es una herramienta que tenemos los artistas para poder dar a conocer nuestro trabajo en diferentes ámbitos. Los Grammys Latinos tienen 50, 60 diferentes categorías y entre esas categorías están dos destinadas a la música clásica, una que se llama Mejor Álbum de Música Clásica, que es el que está nominado en nuestro álbum completo, La Voz del Ave, y otra categoría que es Mejor Obra Contemporánea, que también tuvimosla por primera vez para nosotros, que es la obra Cine Nómine, que es una obra que está dentro del disco, está nominada especialmente ya como obra contemporánea. Pero bueno, voy un poco más allá, Marlon, en relación a los Grammys, por supuesto que son herramientas, son plataformas para dar a conocer y algo que yo comentaba con los muchachos también es que conforme la orquesta, nuestros músicos, nuestros artistas, nuestra manera de escuchar la música, de crearla, de reproducirla, es considerada en plataformas internacionales vamos ganando cada vez un puesto más para beneficio de la cultura en general. Esto no se queda en una persona, no es una cosa egocéntrica, no se trata de un personaje, de dos personajes, se trata de muchas personas. De un equipo, sí. Cuando a mí me preguntan cómo es posible hacer una cosa así, yo le digo que la única manera de hacer esto es en equipo, no hay posibilidad de que se haga de manera separada. Tiene que haber un ideal, tiene que haber un objetivo y tiene que estar contagiado, hablando que un poco en términos pandémicos, en positivo, la suficiente cantidad de gente para que se produzca un material que pueda competir internacionalmente. Yo tengo que contar una anécdota, cuando tuve la oportunidad de ver los discos que estaban nominados, había cerca de 120 discos compactos nominados en consideración. Y yo dije, bueno, 120 participantes de orquestas de Sudamérica, orquestas mexicanas, solistas, de todo tipo. Con inversiones de miles de miles de dólares. Sí, con muchas inversiones y con casas disqueras, soportando muchas veces de las que sabemos, dije, bueno, vamos para adelante con esto. Y bueno, tengo que contarles un poco que la nominación en qué consiste, en que de esas 120 o 130 producciones se escogieron cinco y nosotros quedamos en esas cinco. Entonces, ya eso para nosotros, desde el punto de vista emocional, es muy importante, tanto con la obra como con el disco. Entonces, creo que para… Los mejores cinco del mundo. Sí, digamos que estamos compitiendo, estamos en esa… Si se puede decir, es una especie de competencia también, ¿verdad? Creo que es una oportunidad para conocer a Costa Rica. La gente ya conoce de Costa Rica, conoce de la música costarricense, conoce de nuestra orquesta, de nuestro proyecto. Y eso se llama generar confianza. Y eso generar confianza es algo que vale mucho y que cuesta muchos años obtenerlo. Es un proceso largo. Ahora, ¿cómo se hace ese proceso de transformación? Porque aquí tenemos una persona que es un líder mundial que está influenciado por la Universidad de Costa Rica. Ustedes son materia prima de la universidad. ¿Cómo también hacer eso, digamos como una caja de resonancia, y lo digo directamente hacia la escuela, hacia el decanato, hacia un esquema que logre que toda la universidad vea esto como una transparencia mundial conjunta? Y lo digo con toda seriedad porque nosotros, que hemos venido acompañando a la Orquesta Sinfónica, nosotros hemos grabado las dos obras. Pero además, eso significa que el acceso que las personas van a tener a esta magna obra va a ser de acceso público. Eso tiene un alto valor. ¿Cómo ha sido esa vivencia desde la cotidianidad de también lo administrativo político de la universidad? Daniel. Sí, claro. Bueno, la universidad ciertamente ha dado mucho apoyo siempre con todo este tipo de acciones culturales que tanto el maestro Eddie como otros personajes han querido emitir, ¿verdad? Y eso es muy importante. Nosotros también como estudiantes, desde la acción estudiantil, me parece que es nuestro deber dar a conocer todo este tipo de, no solo en la comunidad estudiantil, todo este tipo de actividades que suceden, sino que en el país entero, de hacerlo un poco más popular, digamos, para que la gente lo pueda recibir, ¿verdad? Que no quede como ajeno, que sea solo de la universidad, sino que todos sientan que es de todos, ¿verdad? Y hay muchas personas involucradas en esto, ¿verdad? Entonces, realmente es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo, no es que queda solo en una o dos personas, sino que... Hay algo que siempre ha estado en tema de discusión, y ahora les comentaba antes de arrancar, que en una conversación con Don Joan Bajés, que fue uno de los directores que trajo como invitado de Alemania, pero de origen español, Don Eddie Mora, al inicio de Orquesta Sinfónica en Teatro Nacional, recuerdo que Don Joan nos hablaba mucho de el tratar de que ese acceso a esta música fuese universal. ¿En qué tanto esto de la cercanía a lo popular permite que sea así? Yonder. Sí, definitivamente creo que la música necesita llegar a más, creo que necesitamos que llegue a más sectores de la población, y creo que muchas veces es por falta de canales de difusión y medios de que la gente pueda llegar al artista y conocer al artista, creo que es algo muy importante. Cuando la persona tiene una cercanía con el artista, va y ve el concierto y disfruta por el hecho de que nosotros estamos compartiendo con ellos. Entonces, el hecho de poder tener cercanía con las personas hace que los conciertos se vuelvan... la gente los pueda sentir, y aunque sea una música que no están acostumbrados a escuchar, puedan reaccionar a ella y puedan, no digamos disfrutarla, sino realmente reaccionar a ella y tener sensaciones que les produce la música. Entonces, me parece muy importante que haya una cercanía de los artistas con la comunidad, y en este caso me parece muy importante cuando, por ejemplo, la Orquesta Heredia, o nosotros tocamos en comunidades, la acción social que hace la universidad, es muy bonito ver cómo la gente se puede acercar, cómo la gente puede conocernos, y a veces creo que es ese desconocimiento del proceso del artista, de esa lejanía con el artista, como tocan música clásica y yo estoy en otro nivel, hay que, debemos eliminar eso y tener una cercanía más pronto, más cercana al público. A mí me parece fenomenal todo el apoyo que ha tenido el maestro Eddie en diferentes medios de comunicación, porque eso también nos da mucha credibilidad al sector artístico y hace eso, lo vuelve más popular, más a la gente, como decía Daniel. Sí, ahí es la voz autorizada en los medios de comunicación por toda esta trayectoria que tiene, es cliente frecuente de los Grammys, pero, don Eddie, hay una de las razones que creo que tienen que ver con que, a ver, hoy muchos pueden creer que estamos hablando de este tema y que ha sido fácil, y usted ha tenido que enfrentar, no voy a decir problemas, pero grandes desafíos, y va íntimamente ligado a cómo los protocolos son posibles para llevar la orquesta sinfónica a la gente, que vea que dos jóvenes nos dicen que la ser la popular tiene que ver con la proximia de eso, desde lo que el canal en este caso hace, que es servicio público, pero que usted sabe que desde la orquesta sinfónica ha sido un reto. Cuéntenos un poquito de esos desafíos que ha tenido que enfrentar y que, bueno, creo que en política pública todavía nos quedan grandes retos tremendos. Costa Rica está a un paso, estamos más cerca de lo que creemos, de lo que podría estar el mundo, el resto de países que están muy lejos de poder dar a conocer lo que tienen. Costa Rica ha invertido muchísimas décadas en música, en cultura, en el campo de la música especialmente, y yo creo que estamos viendo... Es un legado de Calderón Guardia, el orquesta sinfónica, por ejemplo. Sí, la sinfónica nacional y las transformaciones que sufrió la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Artes Musicales en los 70, etcétera, la profesionalización de la música en Costa Rica es muy fuerte, no solo en la Universidad de Costa Rica, en el Centro Nacional de la Música, en otras universidades también, en la Universidad Nacional, en la UNED, etcétera. O sea, eso es una cosa nacional, es un tema nacional. Definitivamente, nosotros en este momento tenemos la herramienta, estamos muy cerca de dar un paso cualitativo a nivel internacional y tenemos que creer eso porque eso es la realidad. Lo que pasa es que ese paso pequeño no es tan fácil darlo porque tiene que haber un cambio interno, tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo y tenemos que tener la visión para poder llevar este objetivo a ese punto. Mientras eso no suceda, nos estaremos tropezando siempre con las mismas pedrecitas en el camino, que son pequeñas cosas que pueden definir el destino de cosas importantes. La pandemia para mí ha sido uno de los principales retos para la orquesta. Tuvimos que cambiar toda la programación, tuvimos que cambiar la manera de cómo comunicarnos con la gente. Estamos ante algo extremadamente, digamos, importante para todos que es la incorporación de la tecnología en nuestras vidas. Las redes sociales, el uso de la tecnología, grabar los programas, fortalecer el acervo cultural, crear cultura, crear cultura. no solo reproducir cultura como un museo, no, crear cultura, ser partícipes activos de la creación de materiales culturales. Cuando uno se pone esas tareas al frente y tiene los medios de comunicación a su favor y tiene todo un equipo de trabajo que puede cristalizar y fortalecer y amplificar eso, si no se hace, es pecado. Yo lo veo así. Y creo que el principal reto está en tener una agenda común, tener objetivos comunes y poner a todas las personas y a todas las instancias al servicio de proyectos específicos que no solo tengan, y no solo pensar en la localidad. Eso es una cosa que yo quiero subrayar. La localidad es muy importante, pero nosotros tenemos que pensar también en cómo poder llevar el nombre de Costa Rica culturalmente fuera de las fronteras costarricenses. Eso es muy, uno se entusiasma hablando de eso, uno se contagia y comienza a inventar cosas y ahí es donde hay que ir limando, hay que ir lijando los pequeños detalles burocráticos que no permiten eso y hay que hacerle ver a los burócratas que tienen el poder de cancelar o de aprobar algo de que la ganancia es enorme. Cuando se llevan objetivos y se consolidan objetivos sobre todo en temas de cultura. Esto es un claro ejemplo. Un álbum como este y en solitario la obra en visión contemporánea también, pero lo que quisiera rescatar aquí, don Edi, es que después de la pandemia vino otra pandemia que es la pandemia económica y casi siempre los recortes van hacia sectores que algunos personas que se dedican a la vida pública desde la administración creen que es por ahí donde van los recortes y bueno, ustedes saben como estudiantes que la educación ha sido una de las que por lo menos ha presentado solicitudes en ese tracto. La música y la cultura no la están pasando bien. De más o menos 30 mil artistas que tenemos en este país, 15 mil están sin trabajo y hay un llamado muy importante de la ciudadanía a tono de crítica y de preocupación desde las autoridades que dirigen la cultura. Estamos pasando un momento muy complejo, don Edi, yo quisiera que también entendamos que este año tenemos una razón, pero el año que viene no sabemos cómo van a estar estas circunstancias. Usted lo ha logrado hacer esto en época de pandemia, pero yo creo que sí necesitamos mucho involucrar a los sectores como dice usted de toma de decisiones para que podamos mantener ese nivel y estar a ese punto cualitativo que usted llama que estamos tan cerca de lograr. Es que en Costa Rica tenemos algo que muchos países tardarían muchos lustros en construir y es el material humano. Estoy hablando desde el punto de vista artístico, de la gente que está en el ambiente artístico, la gente de la danza, del teatro, la plástica, el cine, la música, por supuesto, la literatura. Tenemos todo, tenemos editoriales, tenemos artistas, tenemos escritores, tenemos compositores, compositoras, directores, orquestas, programas, proyectos. Aquí lo que se necesita es que nosotros unamos nuestras fuerzas y podamos tener objetivos claros. En ese sentido, creo que como gremio podríamos tener una fuerza muy importante en el país que le daría ese plus a Costa Rica a diferencia de otras zonas menos privilegiadas. Y ellos desde las federaciones pueden mucho hacer y concatenando esto ya hacia el liderazgo que ofrecen quienes dirigen a los estudiantes a nivel más institucional, ¿verdad? No solamente desde las escuelas o desde los decanatos, sino llevar esto más hacia una posición totalmente universitaria. Se habla mucho de la música y esa música categorizada como una música que va dirigida hacia las élites. John Dercomo, ese cambio de mentalidad ahora usted lo presentaba desde el acceso a que sea más popular. ¿Ustedes lo han sentido? Porque en este momento de pandemia es mucho más difícil porque no tienen tanta interacción con el público y es a partir de las redes que pueden lograr réditos. Me cuenten un poquito de la experiencia desde sus juventudes. Sí, creo que definitivamente lograr esta cercanía con el público, que la gente comprenda o por lo menos entienda qué es lo que hacemos no es una tarea fácil. Es muy interesante cuando nosotros uno hace conciertos y en el caso que nosotros somos percusionistas que es como algo todavía más exótico si se puede decir. Entonces es interesante cómo uno toca y entonces luego llega una señora y le dice yo no sabía que un bombo podía sonar así, ¿verdad? o no sabía que unos platillos podían sonar así. Entonces es muy interesante cómo la gente simplemente no tiene una idea de lo que nosotros podemos hacer y cuando lo ven se sienten esa cercanía y la capacidad de poder ir a hablarnos es algo que hace que estemos cerca. Ahora, la virtualidad definitivamente es un factor que ha venido a afectar mucho porque hemos tenido que repensar las maneras de llegarle a las personas con toda la cuestión de los videos y tener que hacer audio también no es una tarea fácil porque hacer una producción audiovisual conlleva muchísimo trabajo y tener el apoyo del sector de por ejemplo audio que hacer una buena producción algo auditivo bueno una producción de video buena entonces esos desafíos los ha planteado nosotros bueno desde mi punto de vista como percusionistas nosotros hemos bueno uno como que hemos hecho actividades o conciertos o sí conciertos y piezas las hemos divulgado que sean más accesibles para las personas y que puedan tener como ese entendimiento entonces me viene a la cabeza una por ejemplo un video que hace poco de hecho hizo el ensamble de percusión de la Universidad de Costa Rica que se llama percusión extravaganza que es con hechos con cosas en la casa con ollas y con todo entonces también es como mostrar verdad como que esa cotidianidad de la pandemia y de estar en la casa lo podemos manifestar en una obra entonces también así le podemos llegar a la gente y decir wow un percusionista ahora también no solo puede tocar el bombo y platillo sino que tocan unas ollas y suena algo algo musical entonces creo que entonces creo que también hay que nosotros tenemos que ir renovándonos pero son oportunidades para tener más herramientas de cómo llegarle al público Daniel es que el ensamble es todo un reto en ocasiones uno escucha esa música y le tiene una lectura de lenguaje muy diferente y muy a lo interno de cada cuerpo uno puede sentir un escalofrío que le sube por las piernas y de inmediato siente un bajonazo en la presión que hasta que le pega en el estómago y los ojos le brillan y la gente se pone contenta inclusive empieza a hacer sonidos que nunca ha hecho en su vida y que es la expresión máxima de aquello que le entró por aquí pero que al final también le sale con sabor en la boca entonces cómo esos ensambles de algún modo convierten una caracterización muy muy del comportamiento humano y de esa capacidad de poder en algún momento negociar con los otros verdad pero que desgraciadamente en esta época de pandemia y ahora lo planteaba Yonder cómo mediante las redes no necesariamente podemos ver ese feedback de la gente y es básicamente con el comentario con la cercanía con la capacidad de respuesta que tengamos que podemos obtener un mayor entendimiento cómo lo viven ustedes que son más jóvenes y que nosotros de repente por ejemplo el Instagram es menos usual en nosotros nosotros somos más facebookeros Bueno como como mencionado anteriormente muchas veces se subestima la calidad del arte se subestima lo que realmente el arte puede provocar en las personas que es sensibilidad como usted dijo pueden llegar a llorar pueden llegar a sonreír pueden incluso si escuchan percusión muchas veces pasa que quieren moverse eso es lo que genera ganan de bailar exacto en nosotros como seres humanos entonces el hecho de que la virtualidad nos haya separado un poco de esta cercanía que ciertamente no es lo mismo escuchar un concierto live en facebook que ir a un teatro y estar ahí presencial sentir las vibraciones que la misma música produce hace que tengamos que adaptarnos a una nueva manera de poder llegar a las personas pero ciertamente también estamos en una época en la que la virtualidad también es muy importante las redes sociales son muy importantes a nivel social los jóvenes hoy en día casi que prácticamente todos tienen redes sociales entonces eso lo vuelve también muy accesible pasa que ahora las personas les gusta más bien como están metidos en la casa y no pueden hacer nada les gusta hacer cosas que tal vez antes sentían como innecesarias o obvias cambio ahora más bien bueno al menos en mi experiencia lo he visto andan buscando conciertos andan buscando actividades para poder acercarse a eso para poder también sacarlos de esa cotidianidad de estar metidos en la casa haciendo trabajando o estudiando o lo que hagan pero si buscan más bien una manera de acercarse un poco más al arte creo que es el uso de las tecnologías en este tiempo porque tenemos que sacarle el mayor provecho don Eddie hablábamos de esas élites pero hay otro otro gran misterio ahí que tiene que ver con que también se asocia a ese tipo de música clásica inclusive de cámara como una música donde esa música es aburrida sino esas son cosas que tienen que ir cambiando con el tiempo y es una tarea nuestra de los artistas de los medios de comunicación de las personas que comunican que hablan que explican es una cosa educacional formal total integral la música es una sola en muchos sentidos y hay músicas que pasan de moda es cierto la música que escuchaban mis papás posiblemente ya pasó de moda para ellos es muy importante refleja toda una época la música que se escribió hace 200 o 300 años pues posiblemente tenga un carácter histórico filosófico etcétera ya uno lo mete en otro contexto pero no esas son clasificaciones que le dan los académicos y las personas que quieren poner todo en su lugar desde el punto de vista histórico la experiencia de vivir la música ya sea como intérprete como músico o como una persona que escucha que recibe esa información porque hay que acordarse que el arte no solo es entretenimiento y yo lo comentábamos ahora es cierto que el arte es entretenimiento pero no solo es entretenimiento también es una refleja nuestra manera de escuchar de ver de sentir relata la época que estamos viviendo es testigo de lo que estamos viviendo que va a ser un punto de referencia para generaciones futuras nosotros estamos escribiendo la historia cultural de nuestro país es que esas son cosas que uno tiene que aprender a creerse suena grande es grande pero hay que aprender a creerse esa historia nosotros estamos escribiendo renglón por renglón palabra por palabra sílaba por sílaba la historia de Costa Rica dentro de 20 30 40 años es muy posible que la gente acuda a lo que nosotros decimos ahora y lo que estamos haciendo y toda esa vivencia toda esa interacción se da y hay que romper con los mitos y termino esta intervención con una anécdota nosotros en la parroquia de Heredia que es la casa de la orquesta sinfónica de Heredia allá en Heredia digo porque estamos en San Pedro estamos en Botafioca hemos tocado la música más experimental que uno puede imaginar por lo menos que pueda ser presentada en una iglesia y la recepción de la gente es extraordinaria porque la gente va sin complejos sin complejos y nosotros presentamos nuestros trabajos sin complejos y la gente que está ahí está sin complejos ese es el escenario perfecto el público perfecto no hay posibilidad de pensar otra cosa y yo gozo un poco con eso digo la gente estaba escuchando nuestro concierto como si estuvieran en misa así como si estuvieran en misa entonces mentira yo creo que todos esos esos son clichés esas son palabras que no que no tienen contenido en la práctica sabemos nosotros que cuando las cosas están bien hechas y se hacen con pasión y se hacen con autoridad y se hacen con calidad artística el público inmediatamente entra en contacto eso eso es cierto estamos acá en canal 15 universidad de costa rica hablando de los grammys para costa rica estamos con el director del mundo don edy mora que nos presenta la voz del ave este trabajo que ahora hemos venido hablando ampliamente sobre cómo se llega a un grammy cómo se transforma eso en una música popular de acceso a la gente pero también sobre todo cómo podemos debatir en la gran necesidad de los desafíos para poder sostener esto por mucho tiempo más y ahora me acordaba un episodio de inteligencia artificial porque don edy hablaba de 20 30 años yo pensaría en unos mil años ¿verdad? donde de repente ya se acabó el planeta y se encuentra en este disco entonces viene un extraterrestre lo saca le da vuelta lo escucha ve los créditos de estos muchachos y de inmediato dice vamos a ver cómo era la música en esa época o sea esto tiene un valor tremendo ¿verdad? es como cuando se quema la biblioteca de Alejandría y nos y nos dejan como decía mi abuelito asando elotes o es también el poder recordar que la única ópera que compone Beethoven que ahora en diciembre celebramos 250 años de su nacimiento es una obra tan magna como todas las que pudo haber hecho Mozart pero que en ese contexto de entendimiento no significa que esa obra fuese aburrida sino que respondía al tiempo en la que fue hecha ¿verdad? y creo que representa muy bien ese acto en común que decía don Eddie ahora de poner la música en la iglesia y que la gente estaba escuchando su homilía su homilía desde el director del mundo ¿verdad? don Eddie ese trasfondo del poder quitar la etiqueta de lo aburrido yo creo que está mucho en esa tarea de educación en derechos humanos desde ustedes con la docencia pero sobre todo la acción social ¿desde dónde Daniel se está vivenciando un poco esa buena práctica de llevar herramientas que nos faciliten un mejor acceso desde la educación y lo digo claramente porque la Universidad de Costa Rica es un responsable directo de cómo hacer que eso se socialice claro en esto la Universidad de Costa Rica como usted dice ha tenido un impacto muy grande en general en la población especialmente porque de la población estudiantil es joven ¿verdad? es una población joven es la generación que viene para arriba y entre más haya acercamiento incluso de nosotros mismos como artistas con el resto de cátedras el resto de escuelas ¿verdad? de la universidad ellos también van a aprender cuál es el valor de la música qué función tiene que tiene muchas funciones ciertamente y como dice dijo el maestro Eddie está el entretenimiento pero no es solo eso sino que hay músicas que también generan reflexión ¿verdad? entonces eso es muy importante incluso para el futuro del país porque el generar reflexión genera automáticamente cuestionarse las cosas genera progreso entonces es la pedagogía totalmente que lleva como un brazo muy a ver muy de compromiso social de la universidad y que creo que desde la acción social se convierte en un acto fundamental me gustaría un enfoque de parte de ustedes desde las juventudes que están ahí a tono de piel con esa percusión constante y le pediría Jonder que trate de hacernos una descripción de su experiencia en esta nominación que es la voz de la AB1 claro bueno primero que nada el proceso desde la desde la la creación de la obra de estar trabajando con el maestro Eddie es muy muy especial para nosotros porque hemos vivido eso desde la creación hasta ya la pieza hecha cuando la traemos la revisamos una primera interpretación con la orquesta de la universidad de Costa Rica donde se pudo escuchar pudimos ver la recepción del público también porque la pieza en vivo presenta unas presenta efectos que no son normales verdad el acomodo de los instrumentos también no es usual entonces tener ese haber tenido esa primera impresión explíquenos para que la gente lo entienda que es lo atrevido que se hace y a ver todos podemos entender en esto me puede colaborar tal vez luego dando como la impresión de cuál era la idea pero sí está conformado de la siguiente manera en el centro está en el centro del escenario hay una están los vientos con el piano y el arpa posteriormente en la parte de atrás están los timbales al frente hay dos sets de percusión y en la parte de atrás del público hay dos sets de percusión hay músicos que están tocando fuera del escenario se escucha en estéreo exactamente entonces el nuestro tal vez hay para agregar es precisamente el atractivo principal de la pieza es aprovechar la osadía que tiene la juventud que pueden hacer cosas sin pensarlo mucho la espacialidad de la música es algo que nosotros estamos que yo experimenté en esta pieza por primera vez de mi catálogo la espacialidad de la música consiste en colocar los instrumentos no solo a la manera italiana como dicen que es el público y la orquesta de frente que es un estéreo digamos sino que lo que hicimos es hacerlo cuadrafónico entonces precisamente el rol de la percusión y de los muchachos en esta pieza era de colocarse en cinco puntos diferentes dejando al público en el medio de manera de que el sonido pudiera envolver a todo el público y las dos veces que presentamos esto en el teatro Humboldt allá en Pavas y en el teatro nacional se dio el fenómeno de que el sonido abrazó al público que estaba digamos en el valle central ahí esa es digamos la principal característica de la pieza precisamente es esa y saltaría a la otra obra que además está nominada solitario como obra contemporánea me gustaría un poquito una referencia y una explicación hacia la ciudadanía de ese proceso que Daniel hablaba de lo pedagógico que podemos hacer de la música hacia la gente que bien que tocas ese tema porque cine nómine que es la pieza que está nominada en la otra categoría la escribí para un extraordinario flautista mexicano Alejandro Escuela quien es un promotor de la música contemporánea un virtuoso y un intelectual de la música una persona que ha dedicado toda su vida con una pasión enorme él aceptó este contrato que hacemos entre compositores e intérpretes y esos objetivos en común se ven reflejados en la obra y en la interpretación vino a Costa Rica la tocó con la orquesta sinfónica de Heredia la grabamos con el canal UCR junto con el también como asís también está grabada la pieza La voz del ave y esa interacción con los artistas entre compositores e intérpretes es muy rica y tengo que decir que esa pieza yo la he disfrutado mucho porque pudimos también pudimos también verla nacer desde la primera nota hasta la grabación que fue digamos la culminación del proceso pero que no es todo Marlon uno compone una obra se graba las personas la estudian se toca se estudia etcétera etcétera pero después hay que darle difusión porque eso es como si yo agarro este disco y lo meto en una gaveta es digamos literalmente letra muerta esto tiene que tener difusión tiene que conocerlo los gremios tiene que llegar a las personas tiene que ser ojalá volverse interpretar otra vez ojalá que forme parte del repertorio de otras orquestas y que también los músicos que participaron puedan puedan exportar su talento a través de hay que rescatar que es de acceso público todos pueden directamente ir a la cuenta de youtube de la orquesta y de inmediato van a poder tener no solamente un playlist completo de este álbum sino por supuesto también de horas anteriores en el canal universidad de costa rica recuerden que todo noviembre y diciembre le vamos a dedicar un festival a la OSH así lo puede encontrar usted en instagram pero si usted va también al facebook donde necesitamos que nos den más manitas felices ahí pone usted orquesta sinfónica de heredia y van a encontrar la posibilidad de reconocer toda esta trayectoria y este trabajo que viene haciendo la orquesta que se viene para ustedes daniel ustedes son los jóvenes son los rostros que inclusive don eddie le dice que son el futuro de lo que se pretende hacer desde ese proceso cultural en lo clásico pero también en lo contemporáneo y ahora agregaría lo popular que John hizo un énfasis en eso y que de repente aunque están muy jóvenes tienen que ir proyectando que viene ya para el próximo año claro para nosotros ha sido de gran aprendizaje el tener de maestros por ejemplo a Eddie Mora a un Ricardo Esvarado que es el maestro de nosotros como percusionista porque nos ha enseñado a hay que saber las cosas no hay que quedarse quedito como dicen hay que estar siempre pendiente hay que estar siempre anuente a nuevos retos hay que estar buscando las cosas porque ciertamente no va a llegar así como así sino que uno tiene que poner de su parte así que nosotros como artistas jóvenes apenas en entrando al ámbito por decir así debemos seguir haciendo proyectos debemos seguir buscando contactos para poder realizar gestiones nosotros tenemos un ensamble de percusión que es el ensamble de percusión avanzado aquí en la universidad de Costa Rica y ya tenemos muchos proyectos en mente ahorita bueno con la virtualidad como mencionó Yonder hicimos este el percusión extravaganza ahorita en diciembre vamos a hacer un concierto todo virtual sobre percusión y bueno es como como artistas independientes también tenemos que tú dan eso seguir saliendo adelante y fuera del país también verdad que hay muchísimas oportunidades que nos dan muchas experiencias y nos dan mucho conocimiento también si si yo creo que bueno es parte de ese esfuerzo que ustedes hacen y también pueden pasar de buenas a primeras a la internalización de su trabajo hasta donde esos desafíos hoy por hoy desde la universidad pública podemos lograr Yonder que tengan ese énfasis verdad en procurar sostenerlos desde una economía potente Sí creo que bueno el ensamble de percusión que es lo que nosotros trabajamos ha funcionado como no solo un difusor de la música nacional porque realmente el ensamble se ha preocupado por tocar música nacional y no solo música contemporánea sino que inclusive la cátedra tiene un un ensamble de marimba criolla o sea tenemos unas marimbas criollas entonces nos hemos inclusive preocupado por rescatar la música tradicional a un tanto nivel folclórico como contemporáneo bueno también por ejemplo la cátedra ha tenido una función muy activa trabajando con compositores con diferentes compositores definitivamente con el maestro Mora digamos hemos tocado varias obras de él e inclusive bueno la cátedra nosotros habíamos realizado una gira por Minnesota donde el repertorio acabamos llevado ahora 100% latinoamericano entonces creo que también es como parte es una responsabilidad para nosotros tener ese patrimonio rescatarlo y darlo a conocer entonces pero también tenemos una parte muy importante que es nosotros como percusionistas y lo que podemos aportar a la comunidad entonces creo que es como que es momento que la la universidad valore todo lo que nosotros podemos hacer por la comunidad a un nivel musical y pedagógico diría que me quito el sombrero pero mejor me quitaría la careta don Eddie es que lo que está diciendo es parte de la internacionalización de la música pero desde lo autóctono vea que usted no se fue a Minnesota ¿verdad? con un proyecto necesariamente clásico barroco se fue con un proyecto latinoamericano que eso es muy valioso don Eddie bueno primero quisiera que invite a la gente a que les siga mediante todos los contactos que ustedes tienen y paralelamente a eso quisiera que hablemos un poquito sobre la comercialización que es algo que tiene que ver mucho con eso que usted ahora decía que bueno esto queda pero necesitamos que la gente tenga acceso a él cómo funciona esto en este momento de pandemia que también es más complejo llegar y encontrarse esta obra en redes sí pero si alguien lo quiere tener en su casa para que lo escuche es otra historia sí bueno en primer lugar yo quisiera aprovechar esta enorme oportunidad que nos das Marlon aquí junto con todos los colegas del canal UCR que hemos sentido cuando hemos trabajado en conjunto un enorme apoyo en todos los temas y que podemos en conjunto registrar estos procesos para la historia para ir escribiendo renglón por renglón verdad quisiera invitar a todas las personas que están viendo y que van a ver este programa más adelante en diferido a las actividades culturales que tiene el canal UCR y bueno a todas a todas sin excepción pero bueno voy a concentrarme también especialmente en las actividades de la orquesta de heredia que es como un caballo de Troya que está metido ahí y pronto se espera siempre algo que suceda con un proyecto muy interesante que tenemos con el canal UCR que se llama el festival UCR en el canal UCR que van a ser ocho programas todos los sábados en el mes de noviembre y diciembre ya la gente va a poder ver en el canal UCR a la orquesta todos los sábados con una repetición también ahora en el tema concreto de de la comercialización de temas como estos nosotros estamos dando apenas los primeros pasos estamos en una etapa muy primaria no tenemos la infraestructura para poder hacerlo las plataformas internacionales son altamente competitivas el hecho de que esté en Spotify este disco está en Spotify la gente lo puede escuchar en Spotify en iTunes en cualquier plataforma está eso es por una iniciativa propia de ponerlo ahí no significa que ya alcanzó la cantidad de gente necesaria esto requiere de un tratamiento especial en el cual nosotros no tenemos experiencia nosotros ahora estamos muy preocupados por crear el producto estamos preocupados porque el producto tenga una buena calidad estamos preocupados también y ocupándonos de que las cosas se vayan haciendo paso por paso pero tenemos que dar el salto cualitativo en el campo de la difusión en el campo de que este producto así como muchos otros que tiene nuestro país en diferentes áreas pueda ser evaluado y consumido por otras por otras personas y pueda tener la difusión y el intercambio cultural que se necesita pero Marlon tengo que ser sincero en eso nosotros en ese tema estamos bastante lejos bastante rezagados y tendremos que ocuparnos poco a poco pero aquí voy a ser optimista como lo dije anteriormente pero si alguien lo quisiera los puede contactar por redes sociales para que ustedes esa parte sí tenemos el material humano tenemos los músicos tenemos muchas cosas que a favor y las personas que quieran escuchar la voz de la ave pueden accederlo gratuitamente por los canales de youtube de la orquesta o el mío edimora.com o en el sitio web o en los canales de la universidad donde está expuesto en el canal está expuesto es cuestión de que pongan la voz de la ave Costa Rica y les va a salir inmediatamente en las plataformas donde pueden escucharle o bajar toda la información entrevistas y todas estas cosas que son tan importantes pero ese tema de la comercialización sí es un tema que algún día tendremos que sentarnos seriamente a hablar de ese tema porque nosotros tenemos una mentalidad un poco limitada en este tema cuando tenemos 100 colones queremos gastarlos todos en la producción del disco eso tiene un sentido normal pero definitivamente hay que hacer una enorme inversión humana y económica en difusión así es porque si no es como hacerle el trabajo a medias y les cuento que ustedes lo hacen muy bien esa parte es una de las que yo puedo reconocer de que son los mejores manejando esto y reconocer en Ricardo Chávez Ricardo Chávez que viene siendo un esfuerzo fundamental también merezca un programa como estos para enviarle un saludo muy importante a Carlos Pipo Chávez Carlos Pipo es Chávez ¿verdad Chávez? Chávez sí es Chávez Pipo es que como siempre le decimos Pipo nada más recuerdo la última entrevista que hice el hashtag era todos somos Pipo todos somos Pipo sí exactamente porque don Carlos es un eje fundamental en esto y ha sido creo un compañero muy cercano de don Ed ha puesto la carne en el asador para hablar de manera metafórica le ha puesto todo su empeño en que esto suceda acá en el canal le tenemos mucho cariño yo quisiera que hagamos un ejercicio ahora don Ed les presentaba a ustedes cualitativamente al final él es su maestro a mí me gustaría que ustedes le dirijan unas palabras porque si este trabajo queda es para hacer un homenaje a la orquesta sinfónica a los Grammys pero también a don Ed entonces les pediría a cada uno de ustedes que me regalen unas palabras para don Ed por favor Jonder bueno primero que nada yo estoy estamos muy agradecidos por la confianza que nos ha tenido en todo el proceso y por tomarnos en cuenta en sus proyectos además de eso la guía que nos ha dado la guía artística y personal creo que es una inspiración muy muy grande para nosotros la pasión con la que hace los proyectos la contagia y eso hace que uno también se enamore de la música se enamore de la forma que hay que tocar la forma en que nos nos ha guiado a cómo hay que cómo hay que tocar es increíble y también su forma como ser humano entonces realmente es muy agradecido y aprendido muchísimo entonces le doy las gracias porque nos guía en esto que nosotros estamos empezando en este gremio y nos sirve como fuente de inspiración entonces realmente es muy agradecido Daniel te toca el último minutito con el maestro Edi bueno llevamos ya varios años trabajando y ciertamente ha sido un guía de mucho nivel ciertamente ha presentado como un precedente verdad todos queremos llegar a tener como la movilidad y también la pedagogía que tiene el maestro que ha tenido con nosotros verdad para pasarlo también posteriormente a futuras generaciones así que realmente más todo lo que dijo Yonder verdad que estamos totalmente de acuerdo él ha sido un guía un guía realmente a nivel musical a nivel personal y creo que es muy muy valioso como artista en Costa Rica en general porque muchas generaciones han pasado por él y muchas más espero que pasen también y aprendan todo lo valioso que es la pasión con la que hay que hacer las cosas y bueno pues a nuestro director del mundo muchas gracias con esto es suficiente para mí muchas gracias de verdad preparamos la voz del ave para cerrar con esto y que la gente tenga la oportunidad de apreciar una nominación directa siempre que he entrevistado a la orquesta sinfónica y a don Eddie han ganado el Grammy espero que en esta ocasión sea así así que es un gusto tener en el canal de la universidad de Costa Rica a el director del mundo don Eddie Mora con gente joven que irradia un positivismo para un futuro próximo muy lindo desde la música pero les recuerdo esta cámara detrás de esta cámara está don Jorge Calderón le decimos Pichi aquí de cariño pero aquí hay muchos rostros como Pichi que hacen posible que la orquesta sinfónica de Heredia se vea así que ellos también hacen música desde el audiovisual y es un compromiso que tenemos en este canal me despido agradeciéndole a don Eddie a Daniel y a Yonder pero sobre todo agradeciéndole a mis compañeros que hacen posible esta televisión con sentido desde hace muchos años y por supuesto les dejo la voz del ave que tengan un lindo día y aprovechenlo y por supuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!